Punucapa Punucapa, es un poblado de origen prehispánico, que se ubica junto al Santuario de la Naturaleza Carlos Zambanter, a 10 kilómetros de la ciudad de Valdivia. Para llegar a Punucapa, se puede tomar una embarcación desde Valdivia, la cual ofrece una hermosa travesía por el río, o bien, se puede acceder por carretera a través de un camino rural que conecta con la ruta que va desde Valdivia hacia el norte. Punucapa Punucapa, cuyo nombre en Mapudungún significa, tierra apta para el cultivo de legumbres, es mucho más que un pintoresco rincón en la región de los ríos. En el corazón del Santuario de la Naturaleza, donde los humedales susurran secretos ancestrales y los cisnes de cuello negro trazan elegantes danzas en el cielo, se esconde un tesoro líquido que ha sido el alma de Punucapa durante generaciones, la sidra de manzana. Este enclave, rodeado de exuberante vegetación y ríos serpenteantes, guardan sus entrañas una tradición que combina la riqueza natural de sus manzanos con el ingenio y el amor de su gente. Las intensas lluvias del sector otorgan a las manzanas de Punucapa una acidez muy especial que permiten disfrutar de la mejor sidra y chicha del país. La diferencia entre la chicha y la sidra es que la sidra es un espumante, es un trago más filtrado, es más trabajado, queda con menos borra. La chicha es un producto que es más artesanal, menos elaborado. Y el vinagre ya es un producto que ya pasaron dos años de guarda y pasa a ser un producto como para las ensaladas, que lo usan harto para el colesterol ahora y diabetes y todo eso. Aquí, la sidra no es solo una bebida, es un legado, una celebración de la tierra y un testimonio de la conexión profunda entre el hombre y la naturaleza. Acá nosotros lavamos manzana antes de procesarla. Eso también es una cosa que no es tan innovativa, pero muy pocos productores lo hacen. Muchas veces la manzana desde el campo al molino y no se le ocupa un poco de la higiene. Y eso también marca la estabilidad del producto al tiempo. En cada botella de sidra se encuentra el trabajo dedicado de manos expertas que siguiendo métodos artesanales transmitidos a lo largo del tiempo, logran capturar la esencia de la fruta en su punto perfecto de madurez. Esto nosotros copiamos de maquinaria y sacamos e inventamos unas prensas aeróblicas, pero por un tema de que no hay mano de obra. Entonces hay que tratar de ser más práctico y más funcional con estas prensas. Los huertos de manzanos, cuidados con esmero, se extienden bajo el cielo sureño, ofreciendo sus frutos para crear una sidra que ha conquistado paladares y corazones más allá de las fronteras locales. Lo que hacemos acá en el Molino, Frederiksen, es la sidra, tenemos la chicha, el vinagre de manzana y también tenemos que sacamos ahora la sidra de manzana con murta, que es un producto nuevo, lo estamos innovando, sacando con sabores que el público también lo está exigiendo ahora con más sabores, como están haciendo con la cerveza. Extrañamos la manzana, la lavamos y la pasamos primero que nada acá a esta parte del molino, que es la parte donde se raya acá, y después se saca la pulpa y la pasamos a la parte del prensado, que es donde está la prensa, una vez que ya se exprime, se pasa a los barriles que los tenemos ahí atrás, los barriles de madera. En esos barriles se fermenta, ya más o menos entre 15 y 18 días, se pasa por la filtraora y a la botella. Yo no gasifico ni uso químico, sino que no endulzo, no gasifico, nada. Todo producto natural. Los visitantes también pueden degustar otros productos locales como miel, mermeladas y platos típicos de la zona. Punucapa es un pueblo que todavía es chico y tiene una cultura, un arraigo al campo que es demasiado fuerte, y el cual al estar tan cerca de la aldea, todavía tú puedes probar y consumir productos naturales, sin mucho químico, por eso la reina es la sidra. La sidra de Punucapa es más que una tradición, es una experiencia sensorial, una historia de esfuerzo comunitario y un símbolo de identidad. Bueno, el agregado, el valor agregado es de que esta sidra de Punucapa es la única de Chile que tiene sello de origen, que significa que nuestro país lo reconoce como producto tradicional, con cultura y con montones de otras cosas ancestrales. Tienes que conocer este lugar y brindar con su gente cariñosa y celebrar el espíritu de esta tierra mágica a través de cada sorbo. ¡Suscríbete al canal!